Buenos días, sí, creo que desde el primer día que llegué, la hinchada me recibió muy bien, acá los directivos, los compañeros me recibieron como si estuviera en casa, entonces pienso que eso fue un plus para trabajarme fuerte y bueno, demostrarlo en el terreno de juego. Excepto lo de Teo, bueno, tuve la oportunidad de jugar con él en junior, la verdad para mí es un ídolo, porque por todo lo que generó, toda la trayectoria que tiene, pienso que también le aprendí muchas cosas y bueno, para mí es algo lindo volver a encontrarme con él y volver a jugar y seguirle aprendiendo cosas. ¿Qué tal Luis? Saludo cordial, David Felipe Ocampo, Deporte en Común y la Zona 14. Bueno, usted ya ha demostrado con goles y con juego el por qué usted está en Deportivo Cali y lo ha hecho de muy buena manera. Quisiera preguntarle en su posición, sea como 9-9 o como extremo, ¿qué piensa usted que todavía debe seguir mejorando para lograr ese pleno que le conocemos usted precisamente en el fútbol colombiano y cuando está en selección? Gracias. Bueno, yo pienso que tengo que seguir mejorando mi estado físico, pienso que mejorando esa parte, pienso que voy a encontrar la mejor versión de mí. Entonces, ahí poco a poco trabajando y bueno, lo importante es aportar al grupo y que el grupo consiga los resultados. Hola Luis, saludo cordial, Yaira Bonilla de Colmundo Deportes y el Show de la Bola. Lo estamos viendo muy concientizado, muy mentalizado, muy fuerte en todos los aspectos de saber aprovechar esa linda oportunidad, brillar con luz propia, con una camiseta como la del Deportivo Cali y nos hace un análisis del rival, de Águilas. Gracias. Bueno, sí, como tú lo has dicho, yo estoy muy agradecido con el Deportivo Cali, con el directivo, con el presidente, con todos, por la oportunidad que me dieron de venir acá, de contar conmigo y bueno, yo siempre me dieron el voto de confianza y hoy en día hasta el momento lo he aprovechado. Entonces, de hecho, bueno, ya con Águila es un equipo que viene jugando muy bien en las últimas temporadas. Es un equipo muy fuerte, la cual desde el lunes ya hemos venido trabajando fuertes, los muchachos bien concentrados para, Dios mediante, sacar un buen resultado en Río Negro. Hola, Luis, Eri Rosero de Gaceta Deportivo. Luis, ¿cómo le ha parecido el hincha del Deportivo Cali, el hincha que ha acompañado en el partido ante Santamón de Ustedes el Gol y el domingo donde Ustedes el Gol en la Atlántica Nacional? Bueno, no, el hincha una cosa muy linda porque yo pienso que, bueno, por también la situación que está pasando el club, ver un estadio lleno después de venir de una derrota en Manizales, ver el domingo ese estadio como estaba, para nosotros yo pienso que, que es un plus más para ir, para sacar el resultado, bueno, lastimosamente no ganamos el partido que era lo que queríamos, pero bueno, el equipo entregó todo de sí. Los muchachos con 10 jugadores estábamos comprometidos, corriendo todo el mundo y bueno, logramos, bueno, ellos fueron los que nos empataron por una jugada que ya es X del partido y bueno, lo importante es eso, sentir el respaldo de la hinchada y nosotros ratificarlo en la cancha. Buenos días para todos y sí, obviamente estoy trabajando todos los días por poder jugar, por estar en el campo y si Dios quiere y el profe quiere, va a haber la posibilidad de debutar y yo me siento muy cómodo en todas las posiciones del medio, ahí estoy entrenando y poco a poco aprendiendo de cómo el profe quiere que juguemos esa posición y ahí mejorando todos los días. ¿Y lo de Marca, Marca, Javier? Yo creo que sí. Juan, buenos días, Juan Sebastián Gallego de Deportes Sin Tapujos. Lo vimos en el Sudamericano Sub-20, gran condición, tuvimos la oportunidad también de verlo en el Mundial y ¿cómo se ha preparado usted también en ese regreso? Porque viene del fútbol de Estados Unidos, llega a Colombia y es un fútbol muy diferente. ¿Qué ha hablado también con el profesor y cómo se siente usted en ese tratar de entender del fútbol colombiano? Yo creo que mi paso con la selección fue importante para adaptarme al fútbol colombiano. Pude aprender varias cosas de cómo se hacen las cosas aquí en Colombia y me facilitó el proceso a llegar aquí y ya saber un poco de cómo funciona todo. Y todavía llevo dos semanas, todavía sigo aprendiendo, acostumbrándome al estilo de juego y obviamente trabajando con el profe, ir aprendiendo de qué quiere de nosotros, qué quiere del equipo. Y sí, yo sé que es un cambio y se va a tomar tiempo, pero yo estoy trabajando todos los días para ir acostumbrándome y mejorando ahí. Juan, buen día, Javier Caicedo de la Banda Deportiva RCN. Y en ese conocer del fútbol colombiano, ¿cuál es su principal cualidad para resaltar, para destacarse en una posición que evidentemente es complejo hacerlo por ese número importante de jugadores que hay? ¿Cuál es su principal habilidad en esa zona del campo? Yo creo que no soy un jugador muy físico ni muy rápido, entonces es el saber qué voy a hacer con el balón antes que me llegue, es tener pases y controles limpios para que no me alcancen a tocar. Y creo que eso es una de mis fortalezas, el pase, el control, la visión de juego. Y ahora es seguir trabajando en eso, en los entrenamientos, tratando de jugar rápido para que no tenga que meterme al juego físico tanto. Hola Juan, buenos días. Fabiana Zamora para la Estación Deportiva. En la diferencia que hay del fútbol norteamericano al colombiano, ¿qué es lo que más ha costado a ti en cuanto a la adaptación? No, pues hay varias diferencias en el fútbol, pero yo creo que por ahora es el entrenamiento, aquí se entrena mucho más, pero es algo que son diferentes puntos de vista en diferentes países, diferentes ligas, que se entrena diferente. Y bueno, yo poco a poco me estoy acostumbrando y todo hasta ahora ha sido muy bueno para mí y he aprendido mucho y quiero continuar así. Y con el tiempo y con experiencia ahí ya voy adaptándome más y si Dios quiere ya puedo aportarle al grupo en la cancha. Buenos días, Oscar Darío Sánchez de Activa Deportes Tuluá. Y quisiera saber sus expectativas en lo personal para haber venido al Deportivo Cali. Gracias. Mis expectativas, pues yo quiero jugar, yo quiero estar en la cancha, quiero ayudar al grupo lo más que pueda y sé que eso es con trabajo, con esfuerzo en los entrenamientos y ya que el profe tome la decisión de que puedo aportar. Y al final del día yo solamente puedo hacer lo que está en mis manos, que es trabajar fuerte, tratar de mostrar lo que puedo aportarle al grupo, y ahí ya el resto está en control del profe y el cuerpo técnico.